Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a mi canal de Youtube, estamos en Clash Royale y en el día de hoy os traigo uno de los mejores matos para esta nueva Season 36 en Clash Royale que con estos nuevos cambios de balance yo creo que está muy OP, ¿vale? Mato de gigante eléctrico, mazo de 3.9 que junto con el caballero dorado, el rubiales, la verdad que revienta muchísimo Vamos a probarlo en ladder, estamos en unidad de Season, no hemos jugado apenas nada, estamos bajo de copas Yo creo que va a ir bien, vamos a probarlo y me ponéis en los comentarios que opináis sobre este mazo Como le llama la gente el gordo azul, yo creo que cada vez se va a ver más en ladder con este cambio que le hicieron Antes, la verdad que cuando le hicieron el nerf, lo mataron, ¿vale? Lo mataron Y de hecho, por ejemplo, ahora me ha tirado el barbarril, antes pegaba dos golpes, ahora solo pega uno a la torre con el nerf, así que está también súper bien que lo hayan nerfeado No tiré nada porque dije, es tontería que me gaste un caballero dorado sin que él se gaste nada más A ver, con ese barbarril podemos intuir que mi rival igual puede tener cementerio o alguna cosilla más Mira, como estamos grabando, mira, voy a tirar caballero dorado desde atrás Yo en otro caso no lo hubiera hecho, ¿vale? No lo hubiera hecho, sino que hubiese esperado Pero nada, en este caso lo hacemos y sin más Yo creo que sí que va a ser cementerio Cementerio con... con esqueleto gigante Igual tiene también rey esqueleto, así que bueno Con... vamos con calma, gente Cuidadito, ¿eh? Cuidadito porque el tío se viene Vale, a ver, esto va a salir ya por aquí Lástima que me está pegando a la torre ese baby dragon Y la verdad que no me está gustando un pelo Vale, sin más Vale, perfecto, pues una... Buen tornado Ya os digo, nuestro mazo en el x2 es Dios Revienta muchísimo La verdad que revienta mucho, mucho, mucho Vale, pues sin más, seguimos esperando No tenemos prisa Aquí voy a tirar incluso la habilidad La habilidad la gasté pensando que... Claro, iba más lento porque estaba ralentizado Y al final la habilidad fue una mierda Por la ralentización de... de mi rival Vale, aquí mete cementerio Nosotros vamos a meter también esto por aquí Incluso la habilidad también para quitarme lo rápido El bomber que ha sido bastante molesto Hay que decirlo Gigante eléctrico por aquí Esperamos Aquí rayo God Vale, aquí esto por aquí Aquí voy a tirar la habilidad para darle a la torre Yo pensaba que le iba a dar incluso a la torre Pero bueno, no pasa nada Tiramos esto también para cargarnos ese baby dragon Y ya estáis viendo el daño que está haciendo ese gigante Sin yo tener nada de skill en esa torre Es que mirad el daño que acaba de hacer Es una maldita locura El daño que ha hecho Sin yo hacer nada, vale Solo tirándolo a la torre y sin más De hecho si queda a 304 Está a rayo Y no hará falta ni ese rayo Me lo acerco todo Y nada, si si bien jugado Buena suerte Pues nada, a ver En una partida ya estáis empezando a ver El potencial de mi mazo Sin skill Es decir Yo sin ninguna habilidad Solo pensando un poquito Hemos ganado la partida Repartimos Bueno, recogemos ese cofre Y vamos a por la siguiente Vamos a hacer unas 3 partidas Para más que nada, para que tengamos Diferentes matchups Y vosotros lo podáis ver mejor A ver, contra Fighters A ver, a ver El Fighters ¿Con qué se nos viene? Pues nada Tiramos espíritu Recuerden el espíritu Es que Pero tienen que defender Porque es una maldita locura Lo que llega a quitar Y otro dato importante Esta temporada Si queréis llegar lejos en ladder Poneros counter Al gigante noble Ahí digo Al gigante eléctrico Porque vais a ver muchísimos Vale, esperamos Otro cementerio El cementerio también Madre mía La gente Todo el rato Que si cementerio 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 Todos jugando con lo mismo Mira Otro noble Ahí digo Otro gigante eléctrico Es que digo noble Porque es la costumbre A ver En este caso Se precipitó Y me lo tiró Lo que viene siendo Muy pronto Me lo tiró muy pronto Así que nosotros presionamos Esa jaula de forzudo Que ha sido Una de las peores Que he visto yo En la vida Ese tornado también Ha sido malísimo Pero este tío ¿Qué está haciendo? Lo siento Tengo que hacer esto Lo siento mucho Aquí hay que reírse Madre mía La de fallos Que ha hecho mi rival Ahora es cuando me revienta Y me remonta la partida Pero ostras De momento Nos reímos un poquito de él Lo siento Lo siento Yo no soy de hacer BM Pero es que en este caso El BM Era merecido A ver Puedes fallar la jaula Pero otra vez Fallar ese tornado Ahí ya no Ahí ya no Aparte Se ha gastado un montón Delixir Y nosotros Vamos a presionarle Yo creo que se ha rendido Ya ha dicho Me cago en la mar Zobi Vete a tomar por culo ¿Veis? Ese BM Ha hecho que mi rival Se rinda Joder A veces hay que hacer BM Gente Lo siento ¿Vale? Así que nada Ganamos la segunda partida Y vamos a por Esa tercera Yo os digo Con este mazo Vamos a subir copitas Una locura Una locura Ponedme en los comentarios ¿Qué opináis sobre el mato? Y por cierto Suscríbete a este canal Si no lo estás Dale un pedazo de like Porque eso me ayuda muchísimo Perfecto GG's El premio Ya lo recogeré luego Yo os recomiendo siempre Que os compréis el Paz Royale Ya que te da un montón de oro Un montón de beneficios Y que no os gastéis nada más Solo Paz Royale Con eso os vale Vale pues Contra Berk Vale a ver con que nos viene aquí Mi querido rival Si no nos tira nada Pues nada Jaula por aquí Y esperamos Vale tronco Perfecto El tronco ya no quita nada Casi casi la torre Quita 77 Tío esto podría ser Otra vez Mazo de Cementerio La gente ¿Por qué me juega Solo estas cosas tío? A ver voy a tirar esto aquí Por si Me tira algo más Vamos a esperar Va a tirar Zapis Vale Esos Zapis A ver Ya no me gustan tanto Vale A ver si puedo hacer un push Zapis God Bomber God También Debería haber tirado El caballero dorado Por la otra línea Ahí fue fallo mío Si caballero dorado Por la otra línea Pues me hubiera gustado Me hubiera gustado mucho Va a tirar Espíritu Tira Evidente Vale Vale a ver A ver Yo creo que podemos tirar esto Se ha gastado mucho el exil Así que Yo creo que sí Aquí la jaula Se la tiro En el frente Para que esto salga rápido Y para que lo pueda reventar Tío maldito Tío maldito El pescador Es el que no me gusta Vale Ese fortudo Le acaba de reventar La torre de la derecha Igual hay que jugar Con eso Vale Igual hay que jugar Con eso Vale Empieza desde atrás Pues yo voy a presionar Pues yo voy a presionar Yo voy a presionar Aquí voy a tirar el rayo Más que nada Para que me ayude A matar rápidamente Ese noble Tío maldito pescador En serio Que se vaya Literalmente A dormir Vale Perfecto Buenísima defensa Me ha gustado Porque eso Va a morir también Vale Lo que no me gusta Es su ataque De ahora Fufu Mucho daño aquí Claro Es que no tenían Rotación la caja Y al final Ahí me reventó Y aparte Tiene zapis Tiene un montón de mierdas Que Que parece que no Pero me están reventando Este matchup A ver Pinta mal Necesito el tornado Vosotros vais a jugar Lo mejor que yo Vais a jugar lo mejor Aquí era Tornado para atrás Y luego hacer Contra push Yo sé que vosotros Lo vais a jugar Mejor que yo A ver Era la primera vez Que jugábamos Con este mazo Pero bueno Las otras dos partidas Super cómodas Esta también La podíamos ganar Así que bueno Yo como creador De contenido De Supercell Os traigo este mazo Para que vosotros Lo reventéis En ladder Y nada gente Ya sabéis Se agradece muchísimo Un like Suscríbete a este canal Si no lo estás Y nos vemos En el siguiente Chao chao